que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol. En Gama Vision Noticias, el pronóstico del clima. Dos de la tarde con veintidós minutos y ya está listo David Fas en su segunda intervención del pronóstico del tiempo adelante. Gracias Gladys, muy buenas tardes, gusto en saludarte, igualmente excelente inicio de semana para todos un arranque caluroso y muy seco de semana en Monterrey y el estado cielo soleado, actualmente la temperatura en treinta y tres grados, el aeropuerto está reportando treinta y cuatro grados en estos momentos, hay factores a considerar, temperatura calurosa, treinta y tres grados, el viento soplando del oeste y del nor noroeste a diecinueve kilómetros por hora, se han reportado ráfagas cercanas a los cuarenta kilómetros por hora y bastante seco el ambiente, la humedad relativa tan solo del siete por ciento, la presión en mil nueve milibares. Ahora, muy importante, le vamos a recordar esto durante estos próximos meses, hay condiciones favorables para incendios, tanto urbanos como forestales, y es que tenemos pues ingredientes que permiten el rápido desarrollo, la rápida propagación de los incendios, la humedad relativa solamente del siete por ciento, el viento con rachas de hasta cuarenta kilómetros por hora, y la temperatura calurosa, treinta y tres grados centígrados, treinta y cuatro incluso, en algunas localidades, esto, cualquier chispa, cualquier colilla de cigarro que uno lance, puede ocasionar esto, incendios, y que se puedan propagar rápidamente, por eso es muy importante evitarlos, seguir las indicaciones de protección civil ante esta circunstancia que se va a dar durante los próximos meses, la lluvia ha sido bastante escasa en la entidad, la vegetación se encuentra bastante seca, y ante el riesgo de incendios, no encienda fogatas, no arroje colillas de cigarro, ni tire botellas de vidrio, debido al riesgo del llamado efecto lupa, y si usted observa algún incendio, ya sea urbano o forestal, repórtelo a protección civil, que van a tomar, por supuesto, cartas en el asunto, y van a estar ahí para actuar, ya hemos visto en muchas ocasiones la labor de los rescatistas de protección civil en diferentes lugares, este año ya se han reportado incendios en Santiago, y también en Galeana, y bueno, lamentablemente las condiciones son favorables para la ocurrencia de estos incendios, en cuanto a la humedad relativa pronosticada, cerca del 10% esta tarde, pero va a ir aumentando de a poco, ya tendremos humedad más alta hacia la noche, incluso acercándose al 50%, nuestra máxima alcanzar llegando a 32, 33 grados, ya lo estamos viendo hasta 34 en algunos puntos, y luego va a refrescar durante la noche, estoy estimando 19 grados de temperatura a las 0 horas, y un amanecer ligeramente frío, con algunas nubes medias y altas, la temperatura mínima de mañana va a rondar los 14 grados, y no tan cálido mañana respecto al día de hoy, llegando a unos 28 o 29 grados centígrados, calor esta tarde en la región, 31 grados la temperatura actual en Sabinas Hidalgo, 30 en Reynosa, 30 en Linares, 26 a 27 grados en Saltillo, en Ciudad Victoria, ya Ciudad Victoria está en 29 grados Celsius, y tiempo estable es el que domina en la región noreste, aire muy seco en control, el viento del oeste y del noroeste, y es que tenemos al norte de nosotros en Texas un sistema frontal, aquí tenemos el frente, arrastra ese aire seco, nos mantiene con condiciones muy estables, además llega aire caliente, aire que desciende, esas corrientes descendentes hacen que aumente la temperatura gran parte del resto del país, con condiciones muy estables, y por ahí otro frente en el suroeste de los Estados Unidos, de nuevo llueve con fuerza en California, y otra tormenta invernal va a llegar durante esta semana, antes de que finalmente el patrón atmosférico cambie por allá y reduzcan las posibilidades de precipitación. Para lo que resta de este lunes, cielo soleado, ambiente muy seco, presencia de viento del oeste del noroeste, esta noche el cielo completamente a mayormente despejado, comenzaremos a ver algunas nubes medias y altas, temprano, ambiente ligeramente frío, por la tarde cálido, de nuevo estará seco, y en cuanto al miércoles, va a llegar un débil sistema frontal, antes, ya por la noche el martes incrementará algo más la nubosidad, incluso algunos parches de lluvia ligera podrían aparecer en el sureste de Texas y el norte de Tamaulipas, sin embargo, va a ir avanzando el frente frío, que es débil y seco, y aire más seco va a llegar a nuestra entidad, eso sí, nos va a traer temperaturas moderadamente frías en horas de la mañana, en el cierre de la semana. La temperatura máxima de hoy, entre los treinta y dos y los treinta y cuatro grados, se mantiene soleado, se mantiene muy seco el viento del oeste noroeste, veintinueve grados, la temperatura a las dieciocho horas, y refresca, sobre todo, ya hace la medianoche, con diecinueve grados, y el cielo completamente a mayormente despejado, un inicio ligeramente frío, el de mañana martes, con algunas nubes altas, las temperaturas entre los trece y los catorce grados en la región citrícola, y en Ciudad Victoria, quince grados en Sabinas Hidalgo, en Nuevo Laredo, aquí en Monterrey, dieciséis grados en China, dieciocho a veinte en Reynosa y Matamoros, de nuevo, podrían desarrollarse algunos bancos de nubes bajas, algo de niebla, y es que el viento del sur está presente cerca de la costa, en Tamaulipas, ocho a diez grados, las mínimas en Saltillo, y en Galeana, doce a tres en Monclova, y la comarca lagunera, por la tarde, soleado, mayormente a parcialmente, nubes altas van a estar rondando, cálido y seco, con valores de temperatura entre los veintiocho y los treinta y un grados centígrados, en la mayor parte de Nuevo León y de Tamaulipas, veintisiete grados en Matamoros, veintinueve en Nuevo Laredo, veinticuatro a veinticinco en Galeana, y Saltillo veintiocho en la comarca lagunera, veintinueve sería nuestra máxima aquí en Monterrey. Pronóstico extendido, mañana martes, catorce con veintinueve, parcialmente soleado, no deja de estar seco, el miércoles llega a un débil sistema frontal, sopla viento del norte, será el cielo mayormente soleado, hará amanecer dieciséis grados de temperatura, la máxima puede llegar a veintiocho, y luego va a enfriar hasta llegar a los trece grados tempranito el jueves, la máxima en veintidós, sol parcial, fresco, nubosidad variable, el viernes diez con veintiuno, un día frío a fresco, el sábado trece con veintiséis, vuelva a soplar viento del norte, llega otro débil frente, y el domingo, un día soleado, moderadamente frío a fresco, diez grados al amanecer, y diecinueve por la tarde, no se observan probabilidades de lluvia, no en estos próximos siete días, incluyendo, por supuesto, el día de hoy. Así las cosas en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, bonita tarde, cuídense mucho, Gladys. Gracias David, bueno pues, si usted nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales, y está viendo esta transmisión en vivo, ve que David le pone ahí, en letras mayúsculas, seco, y viento, esa mezcla es, bueno, la peor que podemos tener, para que se den las condiciones, y que puedan surgir estos incendios, incendios forestales, que ya, David, a principios de este año, nueve días, y tenemos lo del incendio forestal ahí en la Sierra de Santiago, en esta localidad que se llama Londeable, el mirador de Londeable, bueno, ahí se controló afortunadamente rápido, pero sí abarcó muchas hectáreas, y se vieron afectadas, y precisamente la que acabamos de escuchar, en Galeana, en donde también, creo que fueron tres hectáreas, no sé cuántas hectáreas fueron, más de tres, no sé cuántas hectáreas fueron, pero fueron muchas hectáreas las que se consumieron, eso fue allá en Galeana, en, ¿cómo se llama? Cieneguillas, es Ciénaga del Toro, se llama esta región allá en Galeana, así que tomemos conciencia, conciencia de nuestros hechos, de nuestros movimientos, de lo que hacemos, y pensemos en las repercusiones, el tirar una botella que hace el efecto lupa, el tirar una colilla, el hacer una fogata, si tal vez no medimos las consecuencias, si se nos hace fácil hacer una carnita asada, y no cerciorarnos que realmente esté completamente o esté consumido ese fuego, pues puede causar un accidente gravísimo e irreparable, o reparable, pero en muchos, muchos años, ya lo comentaba el director de protección civil, en donde dice que, bueno, lo que sucedió allá en Santiago, en la Sierra de Santiago el año pasado, bueno, se ve desolado, triste, todo quemado, y para que eso se vuelva a regenerar, tienen que pasar años, recordemos que los árboles son los pulmones de la ciudad, y precisamente aquí en la ciudad, que tenemos una mala calidad del aire, por decir, pésima, constantemente, pues bueno, esto no nos está ayudando. Plantemos árboles también, hagamos conciencia de este tema. David, muchas gracias por la información, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, Gladys, buenas tardes.